Hombre, todavía habrá que dejar que pase un tiempo para saber si es un orate o es un genio. Es u orate o genio, una de las dos. Pero hoy, ahora mismo, en este momento, entre los cascostes de un incipiente proyecto que parece venirse abajo, con los bomberos, el 112, ambulancias, policías, nacional y municipal, guardia civil, acordonando el lugar del desastre, esa frase de Xavi, en el Bernabéu, jugamos a lo que queríamos, suena demasiado altiva, excesivamente prepotente, poco o nada autocrítica, complaciente, vanidosa y fanática. Demasiado fanática. Suena aún más altiva, prepotente, poco autocrítica, complaciente, vanidosa y fanática, viniendo de quien viene. O sea, de un entrenador profesional de fútbol, virgen, de títulos, a los 42. Porque la clave está en el adjetivo profesional, persona que ejerce una profesión. Xavi Hernández cobra dinero por lo que hace. Y su trabajo no consiste en adoctrinar. Su trabajo consiste en lograr que este FC Barcelona, este FC Barcelona, sea competitivo. ¿Es tan poco inteligente salir diciendo que el Barça jugó a lo que quería después de perder en el Bernabéu por 3-1 y en la semana que te deja casi, casi fuera de la Champions? ¿Cómo afirmar en su día, como afirmó Bersuster, que era más fácil ver un cerdo volando que al Real Madrid ganando en el Camp Nou? Y aquello, por cierto, le costó la destitución al entrenador alemán. Y tengo para mí que si la situación fuera otra, distinta, mejor, a lo mejor, valga la redundancia, Joan Laporta, que nunca ha creído en él, se lo pensaba. Lo que en el fondo sugiere Xavi es que, aun perdiendo el liderato en el Estadio Santiago Bernabéu, y estar a punto de descender a la Europa League, él tiene la certeza absoluta de que este es el camino correcto. No hay duda. Y lo que yo digo es que, para saberlo, habrá que esperar un tiempo, que es precisamente lo que ahora mismo no tiene el FC Barcelona. Tiempo. No tiene tiempo. Lo que dice Xavi es que, pese a caer derrotado y ofrecer una versión tan pobre como para llegar a pensar que, de haberlo pretendido en serio, el Real Madrid podría haber goleado al equipo culé, el camino es el correcto. Es bueno que él, desde su absoluta inexperiencia a la hora de dirigir a un equipo grande, tenga una fe tan sólida en sí mismo. Eso es bueno. Bueno, quizás no sea demasiado oportuno decirlo en público, porque la afición y la directiva no están para demasiadas bromas después de tanta palanca, pero demuestra una confianza arrolladora. Jugamos a lo que quisimos. Bien, vale. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿A qué juega el Barça de Xavi? Jugamos a lo que quisimos. ¿Y a qué juega el Barça de Xavi? ¿A qué juegas, Xavi? Al tiquitaca no puede ser. A eso no es, porque no tiene los mismos jugadores que tenía Pep Guardiola. Y entonces, ¿a qué quieres jugar, Xavi? ¿A qué juega el Barça de Xavi? Y aquí nos encontramos con una dicotomía entre la imagen que tenemos de aquel futbolista llamado Xavi Hernández, que tocaba, tocaba y tocaba, y el Xavi Hernández entrenador. Porque el entrenador Xavi, y por mucho que él quiera vender lo contrario, no juega a lo que jugaba el Xavi futbolista. Sirvan solo un par de datos que me aporta Paul Tenorio. El Barcelona es, de los 32 equipos de la Champions, de los 32, el que más centros ha efectuado al área. En concreto, 83. Eso no es lo que hacía el Barça del Xavi futbolista. Y otro dato más. Gabi, que el lunes pasado recibía, como sabéis, el trofeo Golden Boy, es el futbolista de primera división, titularísimo del Barça, es el futbolista de primera división que más faltas ha hecho. 27. Más faltas que Hugo Mayo, más que Reinildo, más que Aleñá, más que ningún otro. Y es también, por cierto, aunque esto no venga al caso, pero bueno, lo cuelo aquí de Rondón, el que menos cartulinas amarillas ha visto hasta la fecha, siendo además el que más faltas ha hecho en primera división. De modo que, y aunque lo repita un millón de veces, este Barcelona de Xavi no juega a lo que jugaba aquel Barcelona de Pep Guardiola. Cuelga más balones a la olla que ningún otro en la Champions, y en la Liga tiene al centrocampista que más faltas comete. El camino que ha elegido el sobreprotegido Xavi, porque no creo que nadie tenga la menor duda de que en una situación similar a Ronald Koeman lo estarían pasando ahora mismo por la quilla, es el de vender que juega un fútbol que en el fondo y con los datos en la mano realmente no juega. Y no juega al fútbol que luego predica por la sencilla razón de que carece de los futbolistas necesarios para hacerlo. Si tuviera tupé, Xavi Hernández diría que en el Estadio Santiago Bernabéu se jugó a lo que él quiso y se lo tocaría. Se tocaría el tupé. De un modo muy similar a como se lo peinó Kroos, cayendo al suelo al mismo tiempo que le daba a Vinicius el pase que generó el 1-0 ante el FC Barcelona. Es tan serio cuando miente, miente con tal seriedad, me recuerda a Antonio, que uno puede llegar a pensar que está en lo cierto. Te puede hacer dudar. Enfrente, por cierto, tiene a la más peligrosa orma de su zapato, Carlo Ancelotti, a quien alguien le llama cholista y él responde que eso para él es un elogio. No existe nadie en el mundo del fútbol más heterodoxo que Carlo Ancelotti. A diferencia de Xavi, su doctrina es la de quien carece de ella. Ancelotti sabe que un día jugará de un modo y al siguiente lo hará de otro distinto. No hay para él mandamientos insalvables. Pero, al fin y al cabo, amigos y amigas míos, ¿qué ha ganado Ancelotti que no haya ganado Xavi Hernández? ¿Todo quizás? ¿Es esa la respuesta correcta? ¿Lo ha ganado todo?